Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba pasa el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Hacia mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SLDLC Con mi carnaturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' acostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa' que pase A huevo viejo Tal es de la dreña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Y en chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién de pie Por todo TJ en un racer Y arriba pasa el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene ese yo ese L-D-L-C Con mi carnaturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y hagamos recién pa' acostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' fiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal vez de la dreña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Y en Chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién y pillé Por todo T.A. y en un racer Y arriba paso el alto Bueno juato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello S-L-D-L-C Con mi carnaturo Nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y le hagamos recio pa' acostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase Dijeron que no la iba a lograr Dijeron que no la iba a lograr Pa' que bache lo que el morro trae Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno Y no la bajamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién en pie Por todo T.J. en un racer Y arriba pasa el alto Bueno juato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello ese le del ese Con mi carnaturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien Se no doy ni como bajarle Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal vez de la dreña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién en pie Por todo T.J. en un racer Y arriba pasa el alto Bueno juato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito Paca Pura fuerza Pura 4-1-3 Pura 4-1-3 Pura 5-1-3 Pura 5-1-3 Pura 5-1-3